Música Un acuerdo entre la comunidad La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, para hacer posible la potenciación de este complejo sanitario fundamental para la isla de Gran Canaria. Hoy se necesita este espacio y el Cabildo de Gran Canaria se compromete con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Sanidad, que antes de final de año hagamos realidad la cesión definitiva de este suelo. Cuatro niveles, tres sobre el rasante y una bajo suelo y que en ese estudio preliminar pues estaríamos hablando de una dotación presupuestaria de alrededor de 20 millones de euros. Un área de anatomía patológica, cuidados paliativos y una unidad del dolor, consultas externas, un área de hospital de día oncohematológico, el área de servicio de urgencias de adultos. Que haya una especie de espacio de tránsito también para esas personas que están hospitalizadas, después no pueden hacer de manera inmediata o a sus hogares o a una cama en el sector sociosanitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!